Trabajando todos los días para que Catamarca esté mejor, para que los catamarquinos estén mejor. Sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que falta por hacer. Entonces vamos a trabajar por todo lo que falta por hacer. Y te vuelvo a repetir, trabajando todos los días para que eso ocurra. Conteo definitivo de votos, la oposición está muy expectante por los resultados que han tenido hasta el momento. Sí, bueno, pero es parte de lo que tiene que ver con la democracia. Tenemos 40 años de democracia. Nosotros el mensaje que damos es que la gente tiene que participar, tiene que involucrarse. Y de allí saber leer los mensajes cuando las cosas no van tan bien. Ahora están yendo bien, pero no hay que confiarse y hay que seguir trabajando día a día. ¿Cómo se apoya la nación en relación, pensando en Unión por la Patria, en los resultados también de cara a lo que van a hacer las elecciones generales? Bueno, a ver, el marco que está ocurriendo para este momento en el país no es el más adecuado. O sea, hay cosas que la debemos llevar adelante, como es la inflación, tiene que ver con la gran deuda externa contraída. Pero hay cosas que también tienen que ver con la producción, como recién decía el Ministro, de la sequía, más de 20.000 millones de dólares que se suponían que iban a ingresar y no van a ingresar. Hay que ocuparse, hay que ocuparse. De los temas hay que ocuparse y hay que resolverlos. Y después la gente decide. ¿Esperaban esta diferencia, vicegeronador, con la oposición? En realidad, o sea, la mejor encuesta es la de las urnas. O sea, porque hay muy mucha gente que trabaja con el tema de encuestas, pero el tema de las encuestas... Hay muy mucha gente que no participa en la encuesta, o sea, hay muy muchos indecisos. Entonces, la realidad es lo que ocurrió el domingo, la tomamos como punto de partida, o sea, como que es un piso, hay que sostener ese piso. Pero hay que seguir trabajando todos los días para lograr que Catamarca esté mejor. Tenemos los recursos como que antes... Los recursos siempre estuvieron, pero ahora hay una demanda, como es el tema de la electromovilidad. Nosotros creemos que hay que generar instrumentos legales para poder aprovechar esos recursos. No tenemos en el país una ley de electromovilidad. Una ley de electromovilidad es lo que está pendiente para saber qué recursos va a demandar esa ley. O sea, cómo se va a apoyar la industria. La industria de un auto eléctrico es muy diferente la industria de un auto a combustión. El auto a combustión tiene más de 2.000 piezas, el auto eléctrico tiene menos de 500. Entonces, es otra industria, por más que sean dos autos que en la calle parezcan parecidos, son dos industrias totalmente diferentes. Y todo eso hay que hablarlo, hay que hablarlo con los industriales, es toda una reconversión, hay que hablarlo con los gremios. Es todo un trabajo que está por hacerse. Entonces, algunos hablan de la nacionalización del litio. La nacionalización del litio es un tema que está totalmente de lado con respecto a los temas que son importantes. Los temas importantes son la electromovilidad, la reconversión de la industria, a ver cuánta industria va a convertir. Y recuerdo eso, demandar el litio que no hace falta porque el litio está. También está el cobre. Esa agua rica es cobre y el cobre va a estar en 4 o 5 años. También a nivel nacional se está discutiendo la ley de humedales, ¿no? Esta problemática que nos termina afectando por el tema litio. Sí, lo más importante es que cada provincia use los recursos en la forma adecuada y cumpla con lo que tiene que ver en la regulación de acuerdo a la potestad que le da. Los recursos son de las provincias, los controles ambientales son de las provincias. Entonces, no puede haber leyes que sobrepasen los derechos que tienen las provincias sobre sus recursos.